¿Qué tal amigos de Kyber Squad? ¿Qué tal Kyber escuchas? Yo soy John del Bosque, estoy aquí con mis amigos Freddy, con mi amigo Jerry. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Ay, qué estúpida la mayoneta! ¡Ay, ya empiezas con tus cosas! ¡Hola! Ya saben, transmitimos en viernes, pero lo grabamos en lunes, entonces todavía traemos el fin de semana como la lóndiga de granaditas, somos los pipilas del fin de semana, pero aquí trayéndoles esta belleza, esta belleza con nuestros comentarios, con nuestras estupideces para ustedes, esperando les guste, y en esta ocasión vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar muchachos? ¡Muchachos! Híjole, esta vez les traemos el episodio final de The Bad Batch. Híjole, este episodio nos lo dividieron en dos partes, episodio 15 y 16, y pues mira, aquí tenemos tres opiniones muy divididas, muy diferentes, a unos les pareció muy bien el final, a otros nos quedó debiendo, otros para el de plano fue pésimo. Pero bueno, ¿cómo empezamos este episodio final, el episodio 15? Empezamos, si bien recuerdo, este, con el rescate a Hunter, ahí como nos habíamos quedado en el episodio pasado, en el 14, pues ahí Hunter cayó de la montaña, Crosshair lo tiene capturado, y pues Hunter ordenó a su escuadrón a que huyeran, preferible que vivan, que escapen para pelear otro día. Este, ellos ya una vez que llegan pues a su base, están arreglando la nave, están llenando de suministros, ahí desarrollando su plan, y pues vámonos, porque tienen que rescatar al jefe, al mero mero, lo más pronto posible. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Pues, según recuerdo, llega un punto donde ya repara la nave, ya, este, ahí, creo que activan ahí un, una baliza, un beacon ahí, de que tenía el traje de Hunter, me parece, y el plan, al menos que tiene Crosshair, porque si recordamos, Crosshair lo tiene de Ren, el plan que tiene es que va a activar, pues, el localizador de Hunter, para poder dar una emboscada, porque sabe que van a ir por él, ¿no? Entonces, resulta que ven que se enciende la señal del traje, y este, hay una pregunta ahí que dice, vamos a ir a, al planeta, porque creo que estamos en un planeta diferente, ¿no? Y acaban, o sea, acaba saliendo la señal de camino, que van de regreso ahora, sí, a camino. Sí, después. Los primeros episodios que se habían ido de ahí, pues, ya no, ya regresan. Sí, 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 estaban ahí en la base que habíamos comentado el, la semana pasada, donde habían rescatado a este soldado, y se queda Hunter así como, ¡ah! Y no llega a Crosshair, y le dice, te estaba esperando. Y el otro le dice, ¡ah! Sabía que ibas a venir tú. Y el otro le dice, pero esperaba más, pero tú serás suficiente. Y pues, ¡pum! Doblaje a la Jerry's. Bueno, mi malintento de doblaje, ahí lo tienen, muchachos, muchachas, ahí si quieren que doble para la de, la de los huevos, la película de Huevo Cartoon, que estoy, o para cualquier película. Digo, si me quieren como, tratar como non-star talent, non-star talent de Jerry, va, va, I'm up for it. Pero, y bueno, ya una vez que se avientan a, este, en su aventura para rescatar a, a Hunter, ellos ya sabían que iba a ser una pelea bastante, este, estratégica, se conocen, Crosshair conoce a ellos como son, sabe, ha trabajado con ellos toda su vida, literalmente. Entonces, es, es una situación muy tensa. Pero aquí me, lo que me pareció interesante fue que Omega fue la que tuvo un papel muy importante en, pues en este, en este final. Porque Omega fue la que les dijo, miren, nos podemos infiltrar por, por este lado. Este, la ciudad tiene como que un, un, una base, un puente, este, subterráneo, y solamente lo utilizaba, creo que en Alacé. Este, recordemos que pues Omega siempre se pasaba con ella. Entonces, ella es la que les dice, nos podemos ir por acá. Y ya, se adentran a la ciudad en camino. Creo que nos saltamos mucho. Creo que nos saltamos, ah, no, 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 sí, mentira, mentira. No, 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 porque, sí, así va, o sea, así empieza el episodio. Y ya una vez que empiezan, aquí es lo que ya, los detallitos, que no recuerdo muy bien, porque ya una vez que entran a la base, al subterráneo, pues hay, este, ya una vez que llegan a la ciudad, se encuentran con este, con el robotcito Buena Onda, con AZ. Me parece. Primero, primero me parece que llegan a. El que le. A, ¿cómo se llama? Desayuda también. Al laboratorio, ¿no? Al laboratorio privado de. De Nala C. De Nala C. Llegan ahí, y ahí es donde encuentran al robot, y ahí también hay una revelación, ¿no? Aquí les contamos que, por ejemplo, ahorita Joan del Bosque se acaba de vacunar con Cancino, entonces el Nala C es como su intento de ser socrático de Nala C, porque Nala C. Anda con el acentito el chino. El chino, no le hizo ganar a la vacuna, pelo. Si empiezo ganar en chino, pues ya saben por qué. No, nada de Chescarillo. Saludos a los amigos. Con todo respeto. A los amigos de China. Diría Márgara Francisca, con todo respeto. Y luego le hace así. Referencia de la prepa. Y bueno. Ya estamos viejos. Dispensen, dispensen. Ya los milenials no somos la generación a atacar. Entonces eso ya es un alivio, un aliviane. Y así lo queremos ver, muchachos. Ya no somos tan atacados. Pero bueno, ya llega. Llegamos, llegamos ahí a esta parte donde es el laboratorio privado de Nala C. Y donde también les dice, Omega les dice que ahí fue donde nació ella. Y aparte donde se manipularon, se hicieron sus manipulaciones que hacen a estos clones especiales. Ahí es donde encuentran a este robotcito chistosón. Y ahí es donde me parece que comentan, o bueno, ya nos habían dicho antes, pero donde nos confirman que Omega, pues a una edad muy temprana, me imagino que unos, no sé, cinco años. Es una niña de diez años. Vio crecer, vio nacer al Bad Batch. Vio cómo los hicieron hasta cierto punto defectuosos. Ella, a sus palabras y a lo que da a entender es que el Bad Batch fue modificado genéticamente. O sea, lo que comentábamos al principio de Bad Batch, de que pues eran únicos, de que eran clones fallidos. Un escuadrón que salieron con errores al nacer. Al parecer, esos errores fueron planeados. Bueno, ya deja a saber o a suponer que no son clones defectuosos. Fueron programados para que fueran diferentes. ¿Mejor cobrados? Sí, sí, sí. Están mutados. Sí, 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 sí. Tipo dinosaurio de Jurassic Park. Ándale, ándale. Como de Jurassic World. Hacían Jurassic World. Jurassic World. Que hacían como... Hicieron un dinosaurio velociraptor con T-Rex y Carnotauro y no sé qué. Pues así le hicieron a los clones. Agarraron de un Rex, agarraron de un Cody, agarraron de un... Bueno, de diferentes clones ahí, por aquí, por allá. Ya a uno le pusieron carnitina, a otro lo dejaron pelón, a otro lo dejaron con una super mega mente. Y a otra pues la dejaron güerita y la dejaron niña. Sí, aquí es donde ya se pone interesante. Crosshair es igual, él ya tenía todo planeado para la emboscada del Bad Batch. Dijo, voy a tomar a favor esta señal que estás... Sí, prácticamente dijo, ya sé que vienen por ti. Y los llevó hoy de sesiones. Ajá. Exacto. Eso es lo que Freddy Days trató de decir mientras se puso en Mood C-3PO. Mientras se puso, oh my, oh my, oh dear, oh dear, oh dear. Ajá. Pero bueno, eso es lo que intentó decir. Aquí ya saben, les traducimos todo lo que pasa dentro del buffering, dentro del... De lo que se escucha. E-O-E-A-I-A-U-A-A-A-A-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B. Pero bueno, sí, es correcto. Entonces ya les preparó la emboscación, les preparó la emboscada. Porque él quería a todo el Bad Batch junto. y luego vemos que qué pasa, qué pasa muchachos qué pasa ahí bueno, se supone que ya llegan a la como a la ciudad central a la ciudad principal de camino, donde están todas estas como pues, naves gigantes en unos pilares sobre el mar y este resulta que pues van moviendo a Hunter lo mueven a un área que es el área donde entrenaban ellos, entonces es un área muy grande y pues se supone que ahí van a ser toda la emboscada y creo que hay un quieren tomar como cierta ventaja y quieren tomarlos por sorpresa y dicen no vamos a entrar por la entrada principal, sino por un elevador que estaba en medio de acá y pues no porque ya salen del elevador y ya los están esperando ahí ya nada más están apuntando entonces no tenían nada de ventaja prácticamente si quieren entrar por la entrada lo dijeron no, ni máscara porque nos van a estar espagando vamos a entrar ahora sí que vamos a entrar por la salida bueno, no por la salida por el elevador pero entraron por el elevador y que creen también había emboscada ya se la sabían todas porque ahí estaba su exmana Rex que no le pagaron la tanda entonces obviamente tenía que ir a cobrar la tanda y ya sabía por dónde iban ya sabía la ruta de los tamales de lote malote entonces ahí van los emboscan y chon 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 y se arma el argüen de muchachas sí, aquí se pone interesante porque ya una vez que Crosshair los tiene dice yo ya sabía que iban a venir o sea yo no sé ni para qué le juegan a los sorprendidos pero dice Crosshair en ese momento le dice a su mano derecha por decirlo así le dice a una de sus empleadas a una de sus de sus guardianes le dice ve por Nala C y llévate a la nave empieza a evacuar a todos y nosotros ahorita aquí nos quedamos no va a pasar nada pero ya empieza a movilizar todo y esta escena a mí me dejó no sé no me lo esperaba pero también dije por qué en este momento están empiezan ahí a platicar este Hunter y el Bad Batch así con con Crosshair de nosotros venimos por ti te queremos ayudar por qué haces esto el imperio es malo y Crosshair así de no este te voy a dar una última oportunidad este para que confíes en mí confíen en el imperio únete y en ese momento Crosshair hace un disparo y choca así como con unas flaquitas que él tenía instaladas así donde rebota el disparo y mata a todos sus compañeros a gente del imperio y y pues el Bad Batch como un servidor nos quedamos todos de qué acaba de pasar por qué no que tanto odio no que andabas muy sentida y pues ahí en ese momento Crosshair trata de de jalarlos le dice esto lo hice para que veas que te estoy dando una oportunidad confía en mí y únete al imperio ah porque aparte se pone de nena le dice yo si te estoy dando la oportunidad no que tú no regresaste por mí pesa y el y el Hunter se queda así como que no you oh no y los otros así como que oh este hay el Hunter perdón él es el record that you tell her you go girl you go girl it's you preach preach y bueno aquí viene aquí otro momento revelador en este momento Hunter le dice Crosshair entiéndelo es por el chip inhibidor el chip es lo que te está haciendo que pienses así y esto que fue de ok entonces ya Crosshair es culero porque quieres ser culero o sea porque Crosshair le 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 comenta le revela que él ya no tiene el chip le dice yo ya me lo quité a lo cual me deja suponer dos cosas una si se lo quitó y es ya nada más el malo por berrinchudo por orgulloso por lo que sea o el chip está tan manipulado ya está tan grande y tan dañado que que él ya no sabe diferenciar entre lo que es tal vez verdadero y no pero eso a mí me dejó así de ok entonces tú eres malo porque quieres ser malo con tus hermanos pues es lo que hay a entender ¿no? que o sea en cierta manera dicen que él también está como programado para tener ciertas conductas como más altas que otras ¿no? entonces también eso significa que también es como más leal al imperio o no sé si sea más leal al imperio pero o sea sí dan a entender eso y lo vamos a ver en el siguiente episodio pero todavía no acabamos este episodio total vemos que ya se hacen amigues o se alían para atiznarse todos los droides que tenían ahí a todo lo que eran los este black troopers o bueno los los anteriores a los black troopers y ya se los tiznan pero para lo que ven que ya no pueden rescatar a Crosshair y que ya la todo el batallón de Crosshair se petateó porque él los petateó y el imperio dice no pues ya ahí se quedó ni Pepe dijo Juan y órale van para abajo y pum tumban camino vemos sí no manches esa escena estuvo en ese momento en que la general que Crosshair el mismo Crosshair mandó antes a que evacuara a todos los demás es la que regresa y ve en este dilema a Crosshair con todo el lote malote ahí luchando contra los droides que pues esta Omega liberó tratando de ayudarles y cuando esta general ve y dice saben que general ya perdimos la situación Crosshair ya perdió la situación de control el otro así de bueno disparen y abran fuego al momento en que ves a los tres Star Destroyers de que onda que onda que está pasando y que quieren salir y como están destruyendo la ciudad es fue impactante o sea la verdad porque ahí se acaba el episodio donde están disparando y ahí sí y todos así de no saben que vámonos regresémonos y como empiezan a destruir como empieza a caer la sala de clonación te empiezan a sacar las perdón las como se dice las tomas de los pasillos los laboratorios el comedor todo vacío siendo destruido no sé te causa como que como que algo creciste desde el cuando salió el ataque de los clones el dos mil dos desde el dos mil dos estamos estamos hablando de aproximadamente diecinueve años de tener esta relación con los clones con los caminoanos entonces sí fue como que de ah ouch sí pero entre lo entre que pasa eso vemos una parte muy importante vemos que el general Rampartir to Madre el Rampart que es el general este está hablando con nada más y nada menos que en ese entonces el Moff Tarkin y ya le platica de la situación y ya Moff Tarkin le dice you'll make fire my birthday y y los venator en ese entonces y una pregunta a mí me pareció que en esa parte y digo no sé si si tengo delay aquí en el internet o qué pero hubo una parte donde ya Omega para que se liberen pues saca activa varios droides ahí de combate recordamos que Crosshair había matado a todos y de repente empiezan ellos a pelear contra los droides y una vez más se unen a luchar en conjunto Crosshair con sus antiguos squad pero aquí lo importante o lo que no sé si sé si fui yo o fue otra cosa el último clon que es el que Viker le dice al almirante que ya pueden disparar o que ya se quedó ahí ese güey o que ya perdió el control no se supone que él también los ve a todos pelear así como juntos o sea no no saben ya que Crosshair es o sea traicionó a alguien no como tal pero si lo mencionamos si mencionamos que no es un clon es una pues en este momento se llaman TK Troopers entonces simplemente es una humana que reclutó Rampart que a principios del episodio creo que fue en el episodio uno o dos que hicieron como que su escuadrón especial entonces ella fue la que reportó y entonces es cuando cuando ya el general Rampart da la orden de disparar porque si las palabras que ella usa es Crosshair ha perdido la situación lo hemos perdido así es así como dice ella entonces pero tú crees que va a entender eso o sea como que se puede interpretar como igual lo podemos checar al final pero eso a mí me quedó así como yo lo entendía de esa manera ok yo lo entendí oye yo lo vi como de Crosshair la cagó no necesariamente nos traicionó y se volvió a liar con ellos sino de Crosshair perdió la situación o sea el Bad Batch logró revertir la situación que tenían a favor de ellos entonces es lo que yo entendí ok y este y bueno hasta aquí acabamos el episodio 15 la primera parte del episodio final lo ahorita lo que para mi punto de vista iba excelente hasta ahorita hasta ahorita todo iba muy bien iba excelente iba para un final trágico como ya lo habíamos platicado sabíamos que iba a ser un final trágico y después empezamos con el episodio ese ya estamos de regreso mis queridos Skyber escuchas bienvenidos una vez más a un episodio bueno con la continuación del episodio y ahora vamos a ver acabamos acabamos episodio 15 de manera magistral porque vemos como se destruye el camino vemos como empieza a caer todo se ve perrísimo ahí todo lo que hacen en las tomas y ya empieza episodio 16 final de temporada y pues es yo creo el escape para esto digo ahí empieza la parte donde noquean a este cuate a ver empieza pues empieza con todo el caos recordando bueno continuando más bien pues el Bad Batch no alcanza a escapar y llegar a su nave entonces pues les les tocan todos los disparos los primeros disparos a la ciudad entonces ellos se regresan con la misma y pues a buscar refugio entonces pues oye la ciudad colapsó ellos este quedan atrapados y por un momento separados es lo que es este se quedan Omega y Crossfire me parece y el Robotsito y el Robotsito ellos ellos tres son los que quedan como que apartados en una sala y los demás este pues ya en otro lado logran abrir la compuerta en una situación pues un poco un tanto tensa porque se estaban empezando a ahogar estaba entrando agua y bueno si ahí entre entre lo que es Wrecker y Hunter abren la compuerta salen AZ logra también ayudar a este Crosshair porque tenía como que su pierna atorada y usando el motor pues ya escapan logran irse a un a un cuarto que estaba como que al vacío ahora sí que no por mucho tiempo pero era la zona más segura en todo ese caos ya una vez que llega en esa zona dice dice Omega pues me parece que estamos por aquí cerquita del tubo del túnel subterráneo vamos a tener que que pues rifárnosla cavar y vamos a tener que caminar muy despacito por este túnel subterráneo para llegar a la base secreta ahora sí que su nave afortunadamente estaba en otro lugar que no fue destruido entonces pues ahí ellos van y ahí sale una criatura del planeta de camino que que pues por un momento puso nos puso a sudar a todos al menos a mí yo sí dije y aquí no sé estuvo bastante tenso empieza a atacar el tubo pues ahora sí que por todo el relajo por todo el caos por la estructura que cayó pues el vidrio estaba ya a nada de colapsar pero bueno ellos logran escapar y una vez más se encuentran en aprietos porque dicen bueno estamos en este cuarto y ahora no hay pues no hay salida estamos estamos perdidas estamos perdidas 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 en ese momento me parece que ellos estaban en el en un cuarto en el cuarto privado de Nala C me parece porque ahí tenían unas cápsulas y dice dice pues mira la única salida que yo veo posible es tronar aquí esta pared esto va a crear vacío entonces nosotros aquí con las cápsulas podemos salir y pues vamos a salir a flote este pero en ese momento AC ya se estaba quedando sin pila ya empezaba como que a chafear ya estaba en ahora sí que en la batería de reserva y en ese momento así de pues saben que vámonos 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 y y total hacen su plan y todo iba bien hasta que en el momento de la explosión pues calles suelta escombro perdón y una de estas piezas metálicas cae sobre la cápsula de de Omega y y eso hace que se que pues se regrese AC ahí hace unas maniobras usando lo último que le quedaba de batería logra ayudar a Omega y la deja ahí la avienta le dice pues ya estás ya cumplí mi misión ahí nos vemos hasta ahí hasta ese momento iba todo bien yo dije ah se me está haciendo el corazón de pollo así si nada más de repente escuché y era tu cora ¿no? decías ¡ay no! sí no manches dices ¡ay sí! no manches porque son de esos droides que entran a las muertes trágicas hay yo tengo tres bueno tengo dos muertes trágicas hasta el momento que para mí me llegan al cora es la muerte del droide en Rogue One K2SO K2SO y el droide que vemos que fue reprogramado en la primera temporada del Mandalorian que ayuda a Mando a escapar IG-11 que se autodestruye híjole esos momentos son así como que te llegan en el cora y AC iba a ser iba a pasar a la historia dije iba porque no es lo que pasa en ese momento Omega ya va para arriba AC ya pues va cayendo al fondo del mar y Omega así de voy a ir por AC y se lanza y yo así de no manches o sea ¿para qué? o sea ya le iba a dar queríamos tragedia y ya vamos a tener una tragedia de un personaje que no había representado mucho en esta serie y lleva a ser un super papelazo del AC y ahí va la Omega santurrona ahí va a hacer su acto de bonachona no tengo que salvar al droide pendejito este que se que se sacrificó por mí y no manches y bueno genera otro momento de tensión hay todos así de no manches Omega 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 no manches no la veo no la veo y y en ese momento vemos que Cross se levanta y saca su sniper y dije híjole no sé yo pensé que en ese momento iba aprovechar la situación iba a matar a este Hunter pero no ahí con su sniper lanza un un cable que se pega al al robot a AC y con ese jala a los dos a Omega y al robot y ya lo sacan y bueno ya es así como que de uff ya pues se salvaron los sí 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 no manches o sea veo que que Crosshair de repente saca su ballesta esta su como su sniper y dije uff se va a tisnar al Hunter dije uff que buen final que buen final y luego no apunta a palmar le apunta al robotcito salva al robotcito y Omega va atrás de él y ya pero bueno pues acá esto es lo que a nosotros no nos gustó Freddy pero aquí a Mr. John del Bosque sí le gustó cuéntanos a mí no me desagradó no me desagradó lo único que se me hizo como inconsistente fue como esa parte donde salva al robot como que la vi muy innecesaria la verdad no tenía por qué ya el robot había hecho lo que su misión hasta él dice que la misión era como mantenerlos a salvo dice yo ya cumplí mi misión ya me desconecto y hasta me acordé de esta parte de Titanic cuando se muere Jack y como se va así como se va igualito y se va así como de faneciendo oye si es cierto y yo dije no 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 de nuevo sabes como yo lo sentí yo lo sentí yo sentí esa un poco más como la de la película de esta Big Hero 6 de Baymax ah sí ah si hubiese sido así 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 final porque esa muerte también del rollo de Baymax de adiós no manches es como de ah no sí entonces me muero sí se me hizo muy muy necesario esa parte esa parte no me gustó pero ya lo demás o sea digo tampoco por ejemplo se me hizo no sé la verdad muy muy realista y digo o no realista sino que muy coherente la manera como saca el crosshair al robot o sea que le apunta al mar y o sea pues como le apuntó porque ni siquiera lo localiza ni nada no nada más apunta y dispara y ya o sea pues estamos hablando de crosshair o sea en su sniper debe de tener alguna cosa sí es que era como la especialidad de crosshair o sea pero es que siempre lo ponían o sea siempre ponían así la mira y veías como se veían los monitos y así y ahorita ya nada más así y bueno ya en cierta manera era como la manera de que él agradecía que Omega lo había salvado igual y tenía visión nocturna o como de esa de esa visión térmica y por eso o sea eso todavía es un poco más sí yo creo refutable pero lo que sí es así como que a ver como crosshair se supone que tenía teniendo tanta malicia y tanta tanta frealdad en su personalidad o sea de la nada va a decidir rescatar un pinky robot por la pinky chamaca pinky chamaca que ni siquiera la quería el crosshair o sea desde el principio vemos que crosshair le vale Mouser Omega entonces es así como que pero pero mira eso lo explican ya más adelantito porque ya una vez que pues bueno ya se salvaron todos dice este tech pues bueno mira con las manitas hay que remar ya una vez que llegan a la base ahí vemos que que tanto crosshair y Omega se quedan viendo a camino a la ciudad pues lo que fue la ciudad ahora ya este escombro llamas ya pues lo poquito que quedaba y Omega si le pregunta ¿por qué me salvaste? y crosshair le contesta digamos que tú y yo ya estamos a mal tú me salvaste la vida me ayudaste a que no me ahogara yo te devolví el favor o sea ya ahí déjalo ahí muere Hunter le dice ¿sabes qué? nosotros aún te aceptamos vente y crosshair nada más le contesta lo que pasó ahorita en camino no significa nada dice yo aquí me quedo y pues los demás se quedan así de pues pues bueno y ya me parece que lo último porque Omega es la última en irse le dice ellos son tus hermanos aún te aceptarían y ya se va corriendo a la nave se suben y y pues ya me parece que eso es el final también me dice que ya no es su hermana sí le dice somos tus hermanos todos te queremos todos te aceptaríamos y el otro nada más se queda con la cara de huelepun así como que y ya no ahí ahí es cuando se largan y él se queda así con su cara de huelepun viendo al horizonte al horizonte sí sí y ahí se acaba y pues pues ya o sea la verdad es como de obviamente pues mira está confirmado en la segunda parte vamos a ver más del lote malote la historia pues se va a seguir desarrollando pero para haber sido final de temporada fue como de no sé empezamos muy bien terminamos un poco flojo no sé me quedó me quedó a deber la verdad a mí yo también fíjate que pienso igual que sí pudo haber sido mejor porque sí o sea me hubiera gustado que no solo se hubieran enfocado como en el escape sino como que te hubieran dejado en un cliffhanger más pues más chido ¿no? o sea como ya de que no sé se infiltraron al destroyer que estaba acabando con todo camino y que iban a matar al almirante algo así me hubiera gustado un poquito más pero de 1 al 10 ¿cuánto le das tú Jerry? un 7 ¿tú Freddy? yo a la serie en general le doy un 8-5 si bien el final no estuvo así como que dijeras la serie en general estuvo estuvo buena tuvo sus momentos así que de repente episodios de relleno y todo pero en sí estuvo bastante decente entonces yo le pondría un 8-5 ¿tú Joan? ¿qué le pondrías? pues igual o sea también entre 7 y 8 si me gustó más por ejemplo el final pero les digo no como que hubieran cerrado mejor o sea si vamos a tener Bad Batch hasta dentro de yo creo un año si bien va si bien nos va pues entonces pues hubieran acabado mejor o sea ya llevábamos eran 16 episodios de la temporada entonces este pues sí sí o sea bien pudieron haberle hubieron podido haber noqueado hubieron podido haber noqueado o pudido podido no somos lingüistas pero pudieron haber noqueado a Crosshair y se lo hubieran llevado así aunque repelara y razongara y todo y le hubieran quitado el chip si es que lo tenían o pudieron haberlo investigado o sea ya lo habían noqueado ya lo habían noqueado una vez ya lo tenían ahí entonces pues si lo pudieron haber hecho y así de que saber que va a pasar con Crosshair porque según él dice que no tiene el chip pues exacto ¿crees que tiene? yo digo que todavía lo tiene yo creo que todavía lo tiene pero sabe quien sabe pues bueno chicos este que les pareció que les pareció este de nuevo este episodio final de The Bad Batch que les pareció la serie en general ustedes que calificación le darían que les pareció nuestra narración este ay por favor díganle al Johnny que lo extrañaron después de este un tiempo ahí de ausencia por cuestiones por cuestiones personales pero ahí háganle saber su cariño por favor show him your love enséñale su amor díganle así como esperemos todo bien Chewie te extrañamos porque en verdad lo hicimos en verdad en verdad lo extrañamos pero ya está pilas yo también los extrañé oh kyber love nuestros kyber escuchas nuestros kyber escuchas ya estaban hartos de estos dos lerengos ya metiendo un poquito de de otros temas pero pues muy feliz de estar de regreso muchachos gracias por por la paciencia ya vamos a estar un poquito más este más regulares y pues sigan sintonizando kyber squad lo hacemos este proyecto lo estamos haciendo con todo el pues el cariño ¿no? del mundo pero pues ya también este lo disfrutamos mucho así es chicos este y Jan antes de irnos ya nada más los los anuncios ya saben de siempre síganos en todas nuestras redes sociales estamos más activos en lo que es facebook instagram tiktok y youtube pero también tenemos twitter también tenemos twitter no duden en enviarnos hay un un tuitazo un tuitazo una mentada de madre sintonizándonos ya saben estamos aquí para usted lo que sea recuerden que todos los lunes tenemos nuestros lives en facebook a las seis y media este todos los lunes los miércoles estamos subiendo nuestra programación en english por si ahí quieren escucharnos practicar un poquito el inglés con nosotros ahí estamos cada dos miércoles este miércoles cada dos miércoles es miércoles de review entonces pues bueno así es ya lo vieron los espanglish los viernes a partir de las 12 en youtube y spotify ahí estaremos déjenos sus likes los dislikes compartan este video suscríbanse y nos estamos viendo el próximo viernes hecho saludos adiós amigos cuídense cuídense bye